Bueno, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad y bueno, contarles que estamos en estos días que hemos estado en la etapa de climatación, hemos estado unos 10 días aproximadamente a 5.700 metros de altura, que es el campo base del Macalu, hemos subido, hemos bajado, hay días con tormentas, hay días buenos, el tema es de que hemos estado en este etapa de climatación, ahora pues han tenido una semana más prima y lo que vamos a hacer es bajar para lograr recuperar nuestro cuerpo, porque es muy, a esa altura, 5.700, el cuerpo no se recupera y realmente nosotros hemos decidido bajar Jesús, la doctora Miriam y yo, a un pueblo de Yacarta, donde pues estaremos unos días y después volvemos a subir al campo base, cuando el pisma lo permita, y ahí empezamos la segunda etapa de climatación y ya la última hay miras aproximadamente entre el 15 al 22 de mayo y de estar en la cumbre del Macalu.